que cosita es para los que quedan muy fuertes vamos a movernos a mi posición, venidos conmigo, nos quedamos fuera da cuenta que ellos tienen la cargación de los señores y ustedes no no, no vamos a salir encima, vamos a salirse en la otra parte quiero ver, aún no vamos a entrar joder con el puto viento tened dos implacables enemigos, solo, solo, solo es decir, los que ahí nos engancháis están dos hundimientos los interceptamos, ¿verdad? y esa zona, yo creo que es diablo como dices tú que hay dos implacables que están sueltos que no van con el grupo, que están más abajo a la derecha abre el mapa más que el sur del puesto si salen ahí, esta gente los revienta, que son dos barcos menos si el viento nos cambiara, si hubiéramos cojones de subir el círculo, quitamos el círculo todos los que quedamos para entrar en las corbates, entrad aquí, por favor ¿dónde? ¿dónde había entrado? a mi posición no, no, pero no, no, acercados, no entréis, no entréis, eh pero usted, ¿por qué no metes uno que mire a ver dónde coño que hay y entráis más a la derecha? …bueno, no es que sepa indicaciones porque es que, como caiga ahí encima es lo que dices, simpel, no tenemos cheque ni carga vale, ¿de quién queda ahí trazanos? está girando, y ¿quién quedó más? ¿quién queda ahí? trazanos, villaslobos y quién el otro me llamo no vamos allá ya os pagame venga, vamos vamos, villaslobio estoy aquí con un Tullo vamos, te hace siguiente Pedro, Pedro, yo estoy aquí conmigo, Pedro ¿Pero qué barco traes? ¿Yo o un San Pedro? Nada, un moradito EAS Vas a entrar mirando... A Cuenca, EAS, entra mirando a Cuenca ¿Te ha traído bajo el mochillo limpio, EAS? Mirando hacia el... Hacia el eco, ¿vale? Hacia el eco, ¿dónde estás? Y nos dice si entramos más adelante o más atrás No se da datos ya dentro de la batalla Bueno, ahora lo vemos cuando salga Y ya te decimos ir más al norte, más al sur, más al sur Que te den otro yo No tengo orientación ¿Y entro mirando aquí a eco? A eco O mira, no, a eco no Vas a mirar a noreko, por si tienes que salir por patas Espérate, lee lo que te he puesto hoy ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero este no está en la batalla, huevo Este no está en la batalla, bueno, este era el grupo El dictador y laión están abandonando el círculo Y todavía queda BR libre Para que algún pirata entre Yo he visto antes un pirata en un barco muy pequeño Sí, sí, sí Sí, 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 sí Aquí hay un pirata afuera Entonces, si abandonamos el círculo Nos lo van a quitar, ¿eh? Y después para llegar aquí, la vamos a cagar Van casi veinticinco minutos de batalla, ¿eh? Van casi veinticinco minutos de batalla, ¿eh? Hasta una hora diez Una y diez puede entrar, no te preocupes Dentro el tete Ya, aquí, aquí está Pero esto es ultrade, esto no puede entrar en batalla, ¿no? De carajos Está disparando EAS, entra Está, 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 está dentro Está, está dentro, ¿eh? Está, 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 está Ah, está dentro Como, mira a ver Que has, como salió Habéis caído A ver Yuhul y su ruta, ya ponemos pa' de, tío ¿Dónde coño vas? Ponen mapa Ponen mapa El viento está girando ahora Vamos para venir, coño Está de puta madre el viento Aceldado mapa, por favor Yo, yo tengo line, tengo un mapa Vale Vale, vale Pues, debemos de entrar donde ha entrado EAS, señores Vale, miramos hacia el eco Hacia el eco, hacia el eco Hacia el eco Entramos Hacia el eco Y tenemos el viento a favor Y le pillamos el culo Puta madre Está entrando Patu, 1-3-5 1-3-5 1-3-5 Están entrando más, ¿eh? 580 más bien, ¿no? Sí Debil de captura Debil de captura Es el ciclo de primaridad Es el ciclo de finales Vale Vamos a por este grupito de aquí Entrando Ya no saben qué hacer Se están dando la vuelta, los hijos de puta El problema es que ustedes son pocos ahí, ¿eh? Tete No, no, no Si tenemos el viento ganado El viento ganado De momento vamos a sacarlos de aquí Es un trato No, no No hay Aั้ No hay el círculo A, ¿no? Círculo A. Arrojo, vigila que no se tire encima. No les tiramos a velas, ¿eh? Vamos hacia A. Ah, dices que vamos hacia A. Hacia A, correcto. Entonces hubierais entrado más delante mío, de Echo, hubierais entrado más A delante. Hacendado, hacendado. Mira a ver si pudiera chafar el circulito ese. Un poquito. Solamente para impedir que yo lo capturen. Estoy girando, que no quería dar el culo. Tío, se están dividiendo ahora. ¿Pero no ha entendido el que tiene aquí? Sí. Ahora tienes que chafar ese círculo asignado. Sí, pero si me cae todo ahí, me van a dar a Focus Air 3, ¿eh? Bueno, pero... Tienen que hacer línea detrás tuya, tío. Más hacia izquierda, Pedro. Más hacia izquierda, Pedro. Voy, voy para allá, voy para allá. Va tú, te estás quedando por atrás. Ah, Churro, a ver si somos capaces de incorporar. No, digo, pues ya. Están por delante, eh, así. Ustedes la hacen sombra. Pasan, pasan. Vale, vienen once para acá y diez somos nosotros. Vale. Si vemos que se acercan a esta gente y que nos van a embestir y nos juntamos con vosotros en línea, ¿vale, Churro? Exactamente, eso es lo que tienen que hacer. No, 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 no. Takemura va para el círculo que se la espera, pues ya lo vamos a quitar, como diga mañana. Takemura está solo, gente. Si le hacemos Focus, lo hundimos. Nadie le puede cubrir. Creo que deberíamos tener dos canales. Dos grupos, dos canales. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los principales. Trajanos. 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 Vete detrás de mí. No vayas a hacer llave. Me meto contra viento, tío. No vayas, va bien, va bien. Vesas y Trajanos tú, Pedro, detrás de Trajanos. Y tú, Villalobos, también. Y Carlos, no quité el viento, por favor. No estoy mirando. Hijo de puta del viento, macho. Nos está echando el círculo atrás. Vale, 180, 180. Si no podemos coger círculo, no cogemos el círculo, pero que no nos carguen. Claro. Que no nos carguen. Nos lo llevamos de paseo, no pasa nada. Nosotros, EAS, hacia el círculo, vamos nosotros, EAS. Al círculo, ¿eh? Al zaparlo. El círculo de... Está asegurado, ¿no? Eso está asegurado, ¿no? Nosotros no vamos a llegar al círculo tal y como estamos ahora mismo con ellos ahí tirados. Vamos a ir y metiendo el ataque mural. Yo a ver... Hombre, lo tengo lejos, pero podría llegar. Bueno, tengo bien que... Ahora, olvídate, olvídate. Vamos a este círculo. No, no, pero... Claro, controla el otro, controla el otro. No te preocupes. Yo creo que vamos a llegar pisando poco a poco, ¿eh? El viento sigue cambiando. Los pesados los pillarán. Me cae a todo el mundo meterle ataque mural, como ha dicho el rojo. A ver, por favor, Paturuzo y Karcedin, por favor, no naveguéis paralelo. No te vayas tan hacia ellos, ¿eh? Hacia ellos no. Más a tu izquierda, ¿eh? Más a tu izquierda, ¿eh? Más a tu izquierda que te quedas solo. No te podemos cubrir, ¿eh? ¿eh? Vale, vale, vale. Cuidado con las velas. Se están tirando a palos. No te pases el círculo, si puedes. Asentado. Te veo y alejarte, en vez de me ponerse la línea. Tengo que abrirme un poco para intentar... Disparar el Felipe. No tenemos que abrirnos. No tenemos que abrirnos. No tenemos que abrirnos. Disparar, no podemos, Juan. Nos abrimos, llegamos. Nos abrimos, llegamos a ese. ¿Vale? Por favor, Juan. Ahora... Ahora... Ir a la derecha. Yo también. Quiero y quito. Además, esto es justo en la perpendicular. Me tapa Carlos de Prado y me tapaba el tiro y no veía. Pero eso me había visto un poco. Tengo rango con el tacu. Aquí, o Gato Pardo, Yufull. O hacemos línea a gente o nos van a coger la parda. Nuestra línea es muy corta. Tenemos gente en segunda. Vale, pero entonces tenemos que perder viento para hacer una línea. Carcedín. Carcedín. Carlos de Prade. Juanpe. Y Paturuzu. Tenéis que perder viento para hacer líneas sobre donde estamos, Gato Pardo, yo y Simpe. Pero... Pregunta. Es que avance un poquito y me invita en el círculo, por lo menos... Que no vas a llegar, Juan. Mira el viento. Se te va a tirar la flota encima. Vas a llegar tú y van a llegar a 25 barcos de ellos. Da igual el círculo. Hay que seguir con el atacador, hombre, que él está solo. La batalla es larga. Vale. Vale. Dictador, tenéis... Dictador, tenéis que ir al morro del Bellona, ¿vale? Al morro del Bellona. Carcedín, no le dé el culo. Carcedín, gira, gira a la derecha ahora mismo. Vale. Ya nos han mandado tres para cogernos las papas. Salaz, Peters y Scorpio. Si seguimos andando, nos van a coger. Tenemos que pararnos. O alejaros, o alejaros que os persigáis. Alejaros, alejaros. Alejaros, que tardes más. Quedan cinco minutos de viento, ¿vale? 535. Rojo. Vamos a ver, vamos a ver. Un poquito angulado, vamos dejándonos un poquito poco angulado. Y llevamos montando, vale, cinco minutos de viento. Nosotros vamos a esperar. Esperamos. Lo mismo se le pone a ellos otra, ¿eh? Ataque Mura, TL. Yes, yes, Lian. Yes, Lian. Yes, Lian. Al que pueda Ataque Mura... Tendrías que fijar otro foco un poquito más, más centrado en la línea. Le pegamos en la parte de atrás al Asciandang, al Ruiter. Se ve claramente porque lleva una línea blanca. Vale, Ascendado. Cuando te pases, giras a la izquierda y te formas detrás mío. Vale, estoy con agua, ¿eh? Esperamos un poquito. Me metió un poco más. Vale, pues para. Nada de ahí. Vale, Bellona es el Tarchet. Bellona no tiene morro ya. Ataque Mura está muy bocado, está corriendo ya. Nos tiene que dar el culo de Bellona, señores. Si no, ellos le revientan el morro. Atoruzo, cuidado con tu culo, ¿eh? Sí. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Culo de Bellona, señores. Y girando, girando. Y disparándose. Mirá muy disparándose. Ahí, Villalobos. Pásame por mi derecha, Villalobos. Sin darle mucho el morro, ¿eh? A esta gente. Trajanus, más hacia izquierda. Trajanus. Voy, 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 voy. Tampoco de Giro y hago un contra el Giro ahora. Siempre mira ahora al ataque en Mura, ¿está dando el culo? Garro. Garro. ¿Cómo llevas esto, Hacendado? A tu derecha, Salaz. Estoy en ello. ¿135? Sí, sí. El Bellona no tiene morro. El Bellona está jodido, señores. Vale, los pesados. Estás quedado muy atrás, Pedro. Sí, sí. Full Velas. Full Velas, Pedro. Seguí andando. Os van a coger cuatro la popa, tío. El Bellona va a tener que girar o lo reventamos. ¿Y qué hacen entonces? ¿Cuándo vamos? Frenad, frenad, frenad. Simplemente frenad. Os paramos. Vamos un poquito más de espacio. Batalla, batalla de frenos. No tengo el Salazar. Yo estoy intentando llevar una posición, tío. Estoy metido aquí. Vamos a defender aquí a la gente. Hay que, hay que pegar, eh. Hay que, hay que pegar, eh. Ellos están encajonados contra la, contra el... Morro de Taquemura. Compe. Más hacia derecha a este... Este... Villalobos. Más a derecha. Más a derecha, Villalobos. Es que si no, no tengo tiro. Vale, vale. Tienes que cargar. Tú y Trajanus. Trajanus, vete un poco más a derecha. Un pelín. Adelantame, Villalobos. Freno, adelantame. Como vas, pero adelantan. Voy. Carga de cadena, agarro. El Bellona nos va, nos va a dar el borrete, señores. No me puedo poner más a la derecha, si no, me revienta el borrete. El Bellona, atento. Villalobos, al Bellona. Es que cuando tenga algo, ahora mismo no tengo algo. Voy con cadena. Estoy cargando cadena. Venga, los que no lleguen a Takemura, pegarle al ruiter que va a tercero en la fila. Los que no lleguen a Takemura. Todos a Bellona, señores. Aquí. El Takefusa, ahí te va a estar dando el morro. Sí, sí, sí. Takemura, Takemura, Prade. Si puede. Adelantame, Villalobos. No se tiene mal. No se tiene mal. No se tiene mal. Tira Lobos, a ver. Estoy, estoy en ello. Al segundo agarro, al segundo. He visto. Y para. Venga, Juan, pasa, 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 pasa. Pasa, pasa. Todos a Bellona. Todos a Bellona. Perdendo un pelín. Perdendo un pelín. Perdendo un pelín. No se llama la idea. Irnos para atrás, que hay tres nada más suelto, ¿eh? Y tan solo, ¿eh? Tres enemigos, ¿eh? Pero el problema es que tenemos que ir a la sopa a la vez, eh? Ese tiene que morir, señores. Ese tiene que morir, señores. Ese tiene que morir. Dictador, te estás quedando solo ahí. Cuidado, ¿eh? ¿Cuándo cambia el tiempo rojo? ¿El viento? Adelantame, adelantame, Villalobos. Vale, pues vamos a aguantar a ver cómo cambia el viento y si no hacemos un contraviento todo. Al Bellona, venga. Vimos a Taquemura, que lo tenemos más cerca. Venga, déjame pasar. Vialobos, bloquea, bloquea. Vialobos, no lo pueden subir. Vamos a pillar el culo, Villalobos, tú y yo. Sí. Al Bellona. Ya estoy. Salar, carro. Vamos a Taquemura, ¿eh? Frena, 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 Villalobos. Al morro, agarro. Estoy finando, estoy finando. Vete tú, al... Lo tenéis, ahí lo tenéis ahora. Ese cae, ya, 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 ya cayó. Vale, el siguiente Blackbeard. Blackbeard, el siguiente, Blackbeard. Blackbeard, el siguiente, señores. Hasta que Mura morro. Está reparando. Hasta que Mura morro. Está recabando. Está recabando, eh, el Villona. Ojo que está reparando. Pero hay que darle una atacada, eh. Me tienes que adelantar, 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 eh. Me tienes que adelantar. Un poquito, un poquito a 180, Juan. Sinpe, sinpe. 180, 225, Juan. Sinpe, vete, 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 no. No, no te vayas más para adelante, que le podemos pegar bien. Mira, mira. Vía Lobos. Vía Lobos, vengo. Implacable, 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 al culo. Vía Lobos lo ve. Eh, sí, eh. No, no veo nada con el humo. Ahora mismo no veo nada con el humo. Despacito Gato, que te estás posiendo el disparo. Es que el ataque Mura si viene, el ataque Mura. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señores, Takemour, al seguir tirándole por encima, que se va abajo, ¿eh? Joder, alguien se va a pasar, ¿eh? ¿Te has caído? No, no me he caído. Estoy prácticamente parado, pero sigo avanzando. A tu derecha, Salaz. A tu derecha, Salaz. Ok. Vale, se va a pasar. No tiene culo Black Bear, señores. Velas a derecha, vamos frenando. Todos a Black Bear. Velas a derecha, Zenaro. Zenaro, que le ponga más cerca. Juan, tenéis que ceñir más para pegarle a Taquemura en el culo. Nos fugas del rato. Adelantame, adelantame. Adelantame, diálogos, que me revientan. Adelantame, que me revientan estos jabrones. Encima, tiradle por encima del otro. Tiradle, si no, es ticala, que está ardiendo también. Tiradle, tiradle, que está ardiendo. La picada, que está ardiendo. Vamos a Garro, González. El Black Bear ese lo tenemos a punto de caramelo ya, eh. Me cago en la puta. Pedro, 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 Pedro. Tú con Leonsas. León, mete las velas a derecha, a derecha, mete a derecha. Tú con Leonsas, Pedro. A derecha. Sí, voy a quitarle las copas. No, 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 no. Giras todas a derecha. De esta nombre. En la batalla, gira a derecha. Te quedas frenado, yo me quedo. A Garro, todos a mil, ¿eh? Pataruzu, no quites ángulo de aquí los demás. No te puedes poner en paralelo. Han hecho el movimiento para daros ya por tu paro. Ya lo veo, ya lo veo. Muévete. Muévete. Muévete, eh, que me tiras. Está ardiendo si entró. Garro, Saladio está reparando. Saladio está reparando. Está reparando. Teñir el máximo posible, por favor, el grupo este, que si no nos van a coger los culos. Teñir. Sí, en cuanto ellos pasen, saltamos el viento. Juan, tú ya puedes saltar el viento. Y siempre también por ti. Turruca, siempre. Ya podrías saltar el viento. Aunque le deis un poquito el morro. Venga, venga, venga. Que el Blackbeard ya está abajo. Ya está abajo el Blackbeard, hundido. Vale. Carga, EAS, carga hacia Gremlin Black. ¿Dónde está? Adelante. ¿Dónde está? Adelante. Carcerin. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Pedro, Pedro, ponte encadenado y tira desencadenado ahí en los morros. Tira desencadenado. Tira desencadenado. Terminarlo, terminarlo, que ya está reparando otra vez. Si no se vive, se revive. Dale una última vez. Ya las velas como yo no ha girado. Vamos. Cargamos hacia Gremlin Black, señores. Cargamos a Gremlin Black. Carlos, gira. Carlos, gira a Gremlin Black. Venga, venga. A 315. Aunque le deis el morro un poco. A 315. Si no es imposible. Y a toda vela. A toda vela. No tiene culo. Le estoy quitando el culo. Morro, EAS. 315. El que le pueda meter a Takemura, que le meta a Takemura, por favor. Garro, aumenta la distancia. Tenemos que darle al morro a Salaz. No, para tu estado. Ahora vamos a Gremlin Black. Todos a Gremlin Black. Y él va moviendo hacia tu izquierda, ¿vale? Trajanos. Tienes que adelantar. Tienes que adelantar a ellas por la derecha, ¿vale? Vale. Tengo fugas, ¿eh? ¿Cuántas? 7. Vale. Eso no es nada. Con eso no se va a mover barco. 7. No pasa nada. 7 las aguanta. Bueno, que digo que abierto que tengo fugas, que tengo que bajar la velocidad. Gremlin Black. Métele. Es por el culo a Villalobos. Solamente por el culo a Villalobos. Es por el culo a Villalobos. Es por el culo a Villalobos. Es por el culo a Villalobos. Calcedín, no le des la prueba. Tienes que seguirse afuera. Claro. Estoy siguiendo todo lo que puedo. Ya lo sé. Teñid todo lo que podáis. Si le dais a Salaz, está hundido. Te ha reparado, ¿eh? Sí. Tú a Velas todo el rato. Este... Pedro, ¿vale? Tú a Velas. Sólo Velas. Vale. Cascarle. Cascarle que lo tenemos aquí, ¿eh? Aguanta el tiro. Aguanta el tiro. Me quiere girar, ¿verdad, Rob? Ah, está fácil. Lo voy a subir. Va, 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 va. Y, Rob, por favor, te quedo allí. Está a tu derecha, EAS. A tu derecha. A ver si le pillo el culo. A ver si me da el culo. No lo puedo ir a poner encima a Takemura, tío. Me cago en la mano que está ahí más a la derecha. Leo, Leo. A ver el cuidado con Lion. Aunque a ver si se va a meter. A ver si me da el culo. Este va a morir, este. Vale, está reparando. Está reparando. Está reparando. ¿Cómo nos metemos? ¿Rumbo cero o qué? Porque nos vamos a estornar. Sí, rumbo cero, rumbo cero. Venga, le tiro a Agarra, ¿vale? Aguanta un poquito el disparo. Bien, Lion, bien. Si le tiene el morro, la nada, ¿eh? Hacen dado, gira un poquito más a la derecha. Búscala el morro, tío. Sí. Sí. Berlín. Sí. No, buen dios. Frena, frena un poco, EAS. Frena, frena, frena. Frena, EAS, que me vas a quitar el tip. Venga, rumbo cero. Ya, te tengo que poder girar. Ya, bloquea, 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 a ver. Seguimos, ¿eh? Agarra. No ha parado. Yo no quiero ayudar a Pedro, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Estoy aquí con Velas. De momento, voy bien. Joder, el puto viento nos cambia. Agarra, cuidado, cuidado con Yard, que lo tenéis ahí enfrente. Cuidado con el Yard, que lo tenéis ahí enfrente. Cuidado con el Yard, que lo tenéis ahí enfrente. Cuidado con el Yard. Cuidado con el Yard. Cuidado con el Yard. ¿Quieres que lo haga? Estoy bailando. Sí, ya está un tío, Tete. Le damos un tío entre los dos. Pedro lo gira a la derecha, no le da el culo. Cargamos hacia Capitán Demón. Dime. Le damos el morro, ¿eh? Ya sé que le damos el morro, pero tenemos que... A ver, hay dos opciones. O giramos todo, giramos toda la derecha, venga. Toda la derecha. Que no te dé la derecha. Que no te dé la derecha. Ponernos paralelos. Ponernos paralelos. Ponernos morro. Venga, toda la derecha. Toda la derecha. Toda la derecha por avante, por avante. Toda la derecha por avante. Juanpe. Cuidado con las velas. Salve la, Juanpe. Baja velas. Reparadlo. Podéis reparar. Venga, soltadla. Soltadla. ¿Vale? Tenemos que darnos totalmente la vuelta. Sí. Y yo la que muras está a nuestra izquierda. Mira, va de izquierda gato. Va de izquierda. Carterín, va de izquierda. No tengo tiro. No tengo tiro. No tengo tiro. Porque si hago eso me joden. No, no tengo tiro. No tengo tiro aquí. No puedo parar. No puedo parar. Venga, eso es un contraviento. Sí. Y para que muras me va a unir. Vale, el siguiente Capitán Demo. Capitán Demo, señores. Diálogos. 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 Diálogos a tu izquierda. Carga hacia su frota, ¿vale? Sí, sí. Voy, voy. Voy. Terminar hasta que no es segunda. El jugador no lo descarga ni dispara. Señores, vamos a correr. Vale, vamos a intentar mantener distancia y correr con ellos. ¿Vale? Dirección. Dirección. Pues ahora mismo, tal y como estamos. Lo que está. No. 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 de montar parte de velas y rumbo salta el viento si puedes y el revista lo eliminas tu capital y vale los demás a velas y tiramos de papel a esa discreción señores a discreción a velas este el de mi plan todavía está reparando tu morro tu morro es tu morro el gremlin es para diálogos los demás tiramos a velas nos van a fundir a los dos a ti y a mí ya lo sé papel papelera es el morro tienes que saltar tío sí pero que antes estaban de un morro a cuatro gente tiene que esperar un poquito a ver que nos rodea por uno y por otro me cacalo ya como tengo un morro mira como tengo ya me he quedado sin cadena ya me cago seguimos seguimos mandándole al salón no viste la recarga de la dejan deja de correr deja de correr ellos quieren girar la coja mara la copa ese estado tiene que ir a 180 carlos bueno no pero no a 180 no hay esta de puta madre no puede no puede no puede no podemos nadie ponemos a ver las señores me lo amenazó porque si paramos a ver las señores vale al 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 dior nos está velas me van a separar el vino y no por círculo pues nada de correr hacia el círculo es darle la prueba pero vamos la prueba no la poco con la copa venga pues corremos hacia el círculo es que tenemos como la redimiendo yo se están dividiendo un poquito a ver si me puedo arrastrar un par de ellos lo que me lo lleve que no no tengo que no me capo no tengo que no la vida en sol lleva las velas a tope hoy voy cargo y le doy aquí viene a la poca a la colapso le tiró un palo hijo puta ese apuntando capitán sur tiene un palo menos voy con vela vale meteo su culo pedro hacendado en su culo el dictador en el culo de ellos tiro yo tú no tira carro aguanta rojo viste está enganchado y me con vosotros vale te van a seguir dos ya por bueno si me siguiendo somos tres todos en su culo señores pedro ahí a su culo si podéis todos al arrastre furi ves que que perdió el marcil capitan suave vale pues le damos a arrastre furi que tenemos todos aquí para darle va a girar va a girar va a girar a la derecha al salario un poquito no puedo tío como me gire más a la derecha de fin si estoy intentando que quedan de estos tres me tenéis que ayudar en el morro o lo llevo ya el profe que es tener un borrón a cual tenéis está bueno vale 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 seguir seguir con esa la está repagando velas el capitán sur no tiene reparación del casco ahora venga sigue le sigue le sigue está acojonado aún no le roto las velas que tengo en mi izquierda y el servicio de todas de fuga de la ciudad por su pedro y villalobos si no les alcanza estirar esa velas vale si la canción a ver si puedo llegar vamos 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 por favor vale garbardo sin perdón carcelín y yugo vamos a tirándole de lejos me pongo contra usted ya sabéis con ses contra nosotros no pierde una entidad un palo cabrón ese balón fuera a la mitad que tiene que bajar la velocidad dt está poniendo la banda guapa ¡Hostia, que raqueada! ¡Me han pegado, hijos de puta! ¡Me han hundido! ¡Verdad, me agarro! ¡Hostia, lo tenía detrás y no lo vi, macho! Al que tiene delante el power, ese está muy jodible, Bellona, ¿eh? Tapa dos raqueas. ¡La puta madre! ¡Ahí, ahí! Traja, traja, matalo, mata a ese cabrón de una raqueada guapa. Si fuera a tu derecha, Salaf, estoy intentando, estoy intentando, pero por favor, Garro, por favor, muérete, por favor. No ven que no puedo hacer. ¡Acelera, por favor! Sigue, sigue dándole, ¿eh? Sigue dándole. Gato, mete la alta, que Mura, que tiene la banda baja. Sí, sí, mira cómo estoy. ¡Venga, meteles a estos! ¡Me han hundido! A ver, Juju, Carlos de Parade y Choruka. Momento de, quizás, intentar que no nos mate, ¿eh? Sí, sí, vamos a intentar correr, que tenemos muchos puntos. Sí, sí, lo estoy intentando, pero es que... Vamos a intentar correr y que no nos mate. ¡Ya, por fin! Vamos, Garro. Que tengo un montón de... You're right, you're right, you're right, Leon, you're right. No, el bloque. Nice. Cambio para el Snack, que le tengo un poco el gorro. Tengo la tenaza, estoy muerto. Traumfider. Le he hecho 10 fugas a Mokai. 10 fugas a Mokai. Muerto, ese ya. Bien, me es. El One Power, muerto. Peters. Pumper, mira que hacía Mokai, lleva 10 fugas. Tansul, ese ya no tiene culo, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos, Choruka. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. ¡Ahí, hijo de puta! Casterín, corre. Corre lo que pueda, ¿vale? Está haciendo todo lo que pueda por salir. No combatas. Tú, lo que es de combatir. Intentas cackearte. Rojo, culito de Snacks. Sí, pero quiero hundir al otro. Tírale tú. Cabrón todo, su puta madre. Cabrón de... Pesados. Cogerlo. Nada, nada. Ok, pero es que le he hecho un tío. Y yo, si tengo que ir por aquí, sabes dónde voy, ¿no? Muerto de una. No es puta mierda, ni se han aquí juntos. Sí, sí. Yo también lo llevaba, pero de la raqueada que me han metido, no me he dado cuenta. Pero, Churro, ¿qué le has tirado? ¿A la banda de Snacks? No, no, no le he tirado a la banda. Le he tirado a hacerle fuga a este que tenía levantado el morro media batería nada más. Pero si tiene la crowdfitter, ¿cómo lo tiene, tío? Calito. Y ya, si estoy con hecho, si estoy con hecho. Venga, que el Chul ese lo tenemos a punto del caramelo. Venga, que viene crowdfitter el carro. Trajanus, termina ese ya, que está recuperando. Señor Ante Pedro, por favor. Este no va a morir. Bien, 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 hacendado. Bien, 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 bien. Venga. A tomar por culo, va. No le pique que repare. Venga, quita usted del medio. No combata, porque si no... Mira, si la llegamos adelante al crowdfitter, tío, mira cómo está. El Jepo, el Power S, tienes un Trajano a tu derecha. Ah, ya, ya, pero si lo estoy matando yo. Dio, 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 mira, este si puedes. Mira, está casi. Pillar a Rastafari, este, que le tienes el morro pillado. Hay que caer en el crowdfitter. ¡Halo, mamón, lo ha fallado todo! No, le he dado un 16 nomás, tío. Mira cómo deja el snap, el snap está igual. Sin pé, mira el snap. Sin pé. No, eh, estoy tirando a la derecha. Sin pé, que tienes tu moto. Déjame, otra aquí. Vale, cargar sobre estos cuatro. Mira, mira que tiene el morro, bobo. Déjame pasar, Trajano, que le pille el culo. Venga, 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 pasa. Yo no me muevo pa'lante. Tirando a la derecha. A ver pa' dónde quiere tirarse. Si quieres ir a la patilla, para mí. Mira, mira a tu derecha. No, pero es que no puedo. No puedo cogerlo, le chiste tanto para... A Rastafari, este, pillarle el culo, señores. Ah, está reparando. Le he dado, le he dado. Lejos, le he dado. Pero el otro sí. El otro está dando el culo. Pero eso está para unir. De otro poco, no se vea. Mira a la izquierda, EAS. Mira a la izquierda. Sí, mira a la izquierda, sí, sí. No me estaba, no me dejan disparar. Está ahí tapando el tiro. EAS y Trajano. Está ahí tapando el tiro. Está tapando el tiro, a él, ¿no? Si tenéis un tío medio hundido, que hay que hundirlo, coño. Claro, pero es lo que estamos intentando. Terminadlo ya. Ahí voy yo, tío. Sin perdón. A tu derecha, crowdfeeder, por favor. Cuidado al diornos. Al diornos, acertado. Cuidado al culo atrás. Cuidado al culo atrás. Sí, pero... El crowdfeeder está muy jodido. Y tiene que acercarse. Queda una hostia al concurrar en ese, ¿eh? Venga, dale una hostia y... No podemos acercarnos y hundir a la peña, tío. Ya, pero... Y los salimos, ¿no? Y vamos a hundir a cuatro, ¿eh? Vale, vale, no te lo juegues. Que se salve el cartedín. Que se salve el cartedín. Venga, cartedín. Se ponen si al barro, si se al barro, ¿por qué? Mira que... Mosa y el cabrón, viene de morro para nosotros, tío. Bueno, los estafaron y muerto. Señor, aguantar, aguantar. Aguantar en el otro lado. Aguantar, aquí le quedamos a cuatro ahora, ¿eh? Aquí quedan cuatro, sí. Mira, 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 me lo cargué. Me lo cargué. Está reparando el snag, ¿eh? Sí, pues dale una, dale una, sí, pero... Pero deja de correr, deja de correr, que nos va a tapar el tiro, tío. Trajanos, rastam. Murer está todavía embollante, ¿eh? No, no, me lo acabo de cargar. Ya, tragué, me he quitado. Venga, el morrito de Mosa. El morro, ¿no? Al escudo, al escudo, al escudo, al escudo. Seguimos al escudo, al escudo, al escudo, que está muerto. Renata ha muerto, ¿eh? Si le seguís pegando, está muerto, ¿eh? Sí, sí, está muerto. Pero pégale, chico, también. Estoy, estoy, estoy. a tu derecha scorpion por el morro vale entre simple y churruca tío tenéis que ocuparos de terminando llegábamos vamos por nada vamos a pasar no me podía pasar si lo que estoy buscando el culo al otro patrita de rematando coño y estoy angulando para que posee nomás la puga ayuda a tus compañeros de la derecha hoy vaya este tango la torre poda para que poda disparar tú es que quedarse pero rojo en el nazi yo paso vale hacendado hacendado nos vamos en la la extradora dictador conmigo nos vamos al otro círculo ayudar a estos 535 dirección de 135 hacendado dictador 135 vamos para el culo de escorpión te vas a meter ahí por seguir andando te vas a meter entre 5 pero intenta de rematar puto en ese tío le pilló prueba le pilló prueba y le pilla tú que no se escape que no se escape pero es por eso el enato muerto y a morsay y al capital peter lo tenemos entre entre todo el 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 lo tengo, lo tengo, apuntando que pasa que si hay que un tiro alta de montraja a luz ya ves que se va a dar el cubo este de la derecha de Captain Peter voy bueno esta 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 reparando le tiro este y le pego en el chazo lo viene a tomar Monsaiza está a puntito caramelo ay me cago en los muertos venga lo he hecho Monsaiza Monsaiza si no tienes tiro vamos de cabeza vamos de cabeza Churro está hecho eh dime al escorpio al escorpio carcedin al escorpio protégete ahora protégete Monsaiza Monsaiza te quiere pillar el culo hijo hijoputa ahí es aquí coño vete abriendo vete abriendo ahí va la copa bien 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 buena 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 vale liquidao no 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 liquidado no está reparando nada pero ya llevo un reto reparando ya no le queda reparando sin perdone el pulgo sin perdone el pulgo pero quien es a quien le habéis dado temor temor ah bueno pero en nuestro grupo vale vete cuidado de que es en donde está sin perdón y estos no tiene captura y capa que pena que no saca está también hecho por la por que si no lo ve vale 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 pero es que estoy muy mal de viento vamos a ver si que pueda todo aguanta garro aguanta eso que me voy a meter por detrás de de nos hay tío me he visto la casita viene siempre para hacerle el culete vale 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 voy para allá aguanta ahí por favor chico te quedas neutro tranquilo me hundí joder fuck ya que íbamos a terminar va y te hunde eliminando barco eliminando barco que nosotros aquí tenemos combate de odio vienen otros dos ya para acá salí corriendo salí corriendo hacia nosotros o corred para que nos unen los barcos voy hacia ti rojo carcelín que te va a dar el morro lo ves te va a dar el morro te va a dar el culo que me va a dar el culo escorpio el viento me tira hacia la derecha vale 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 me he de vuelta bueno a 90 vamos casi 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 ciñe tío ciñe todo lo que pueda ganar me cago con los muertos me ha girado el barco más de lo que cabrón quien me está disparando y lo caliento también ahora siempre metale en el culo vamos a repararlo 45 90 90 ha salido más el viento a derecha no perdemos posición a ver si puedo a ver si puedo meter vela lo de eso y reparando se retiran el escorpio el escorpio pero no puedo porque estoy al máximo tirado si sigue así que te tiene que dar el culo a ti o a churruca si sigue si se esconde de ti le tiene que dar el culo a carcelín garro a ver si puedes pillar a astianda por el morro ahí está carcelín muy buena a la mierda deberías rojo si puedes tirarte hacia hacia churruca y sin perdón mira la yo lo que dice mira la yo lo que dice jajaja traduce de gato traduce de gato que mataba que a Heliger a 90 90 una a la derecha hacendado 90 una a la derecha venga eh eh carcelín pegate a mi vale churruca momento tan volar del morro mosaico venga este arrojo ahí tienes a capitán peter morro lo tenía jodido y tiene si si le entra eso eso 3 90 una de estas señores va a acabar la partida tío no ha podido cagar no he tenido tío lo siento pero no fuerza a los churruca que gira a izquierda hemos para que carcelín le pida el culo si puedo pero el problema el problema es que se acaba ya el chifo tenemos 970 puntos bueno hemos hemos hecho una buena batalla ha sido una batalla de cojones se gira se gira a ver me ha hecho un montón de li 10 cabrón yo lo sabía que me tiraba el disco por eso no quería tirar más vela no hundirse no hundirse nadie que todos hemos hecho una buena batalla venga venga el churruca que puedes después me sigilo tío no que va no ya se ha acabado la batalla no voy en no 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 ¡Gracias!